¡Hey! Buenas a todos, aquí GoogleRs, comentando este día de vuelta con un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy sería un vídeo bastante divertido y así, como ya sabéis, bueno, si alguno no lo sabe Hoy han sacado, supuestamente, la mejor oferta de la historia, que no sé por qué me la ponen aquí Mejora tu carta al siguiente nivel Entonces, me cobran 930 gemas por 10, 10 clonaciones, me parece el mayor timo de la historia Pero ponle el siguiente nivel A ver, si compro esto Amigo, amigo Y la consigo subir, venga, vamos a subirla de nivel Que no se diga, clonación al 7 ¿Qué nos da la clonación al 7? Ahí está, cero de disponibles, no es el único parguera que se ha comprado esta, 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 es que está fuerte Pero esto nos da pie A que quizás es el mejor momento para utilizar ahora mismo el clomba Así que vamos a bajar hasta aquí, a nuestras cartas épicas A ver, ¿cuánto nos cuesta? 50.000 ¿Qué me da mejorarlo? Subimos, ostras, clonar un arma, venga, vamos a... Ya está Ya está, las gemas por los vídeos chicos Los vídeos tienen que quedar espectaculares, para eso utilizamos un montón de gemas Si os parece bien, vamos a jugar con un mazo que sea 100% hecho para este momento Para petarlo, así que vamos a utilizar el clon con un montonazo de cartas que digamos que vengan bien Así que si os parece bien, vamos a utilizar Vamos a coger las flechas, esto siempre va a ir del tirón Flechas y todo lo demás, cosas que puedan explotar Por ejemplo, vamos a utilizar, a ver, que podemos utilizar por aquí Si o si tienen que haber El... vamos, el sabueso, vamos a empezar por lo bueno Sabueso, venga, se viene por aquí Ahí estamos, un dragón infernal también, porque el dragón infernal se queda el clonado ahí a la derecha Le está tanqueando mientras tanto el otro dragón Y oye, hace bastante La bruja tiene que venir también Claro que sí, una buena bruja ¿Dónde está la bruja? Perfecto, vamos a ver si ganamos alguna partida porque me veo que no Vale, la bruja Tenemos la rabia, tenemos que utilizar también rabia También la carta que la tengo casi al máximo Vale, la rabia Tenemos también flechas, vale Un cohete necesitamos No, necesitamos una horda de esbierros Unos esbierros de 3 Claro, porque a lo mejor el mazo se nos está yendo un poco de las manos Unos esbierros de 3 O un ejército de esqueletos Ejército de esqueletos, chicos El público pide ejército de esqueletillos A ver Tenemos un tronco No, tronco no Ejército de esqueletos, chicos Vale, y barril Barril también O pongo un espejo Vale, y si pongo espejo en vez del ejército de esqueletillos Me gusta Vale, entonces tenemos el espejo Vamos a buscarle Aquí está Perfecto, además tenemos el barril de tontos al 7 Es decir Es bastante, la verdad El clon, si no tenías el clon Uy, ¿qué haces? Si no tenías el clon seleccionado Vale, cogemos esto Y vamos a quitar Vamos a poner entonces Bueno La rabia La rabia nos hace falta Yo creo que no, eh O sí Porque a lo mejor si conseguimos tirar una vez No es suficiente Vale, a ver Esto es nuestro mazo Media 3,4 Bueno, teniendo en cuenta que no nos cuenta esto Vale, media de 4 Vale, vamos a jugar Tenemos hechizos Tenemos demasiados hechizos quizás, eh Sí Sí, 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 sí Nos sobra Nos sobra la rabia, chicos Nos sobra la rabia Vamos a meter, eh Metemos unos espiritillos Los tengo casi al 13, eh 100.000 para mejorarlos O, o por contra Uy, está siendo muy pesado, eh Los esbirrillos de 3, chicos Esbirrillos de 3 Vale, ¿dónde estáis? Esbirrillos de 3 Aquí estáis Nivel 12, vale Pues venga Allá vamos Todo lo que tenemos prácticamente Eh, nos sirve para duplicarlo Vamos a ver si ganamos alguna partida Vamos a abrir este cofrecillo Perfecto Y ya está Venga, vamos allá Uff Vale, chicos, ya estamos en una partida He jugado 3 partidas He perdido las 3 por 3 coronas Si no me equivoco He cambiado, he quitado mis esbirrillos de 3 Y he metido una bandida de 2 Porque no tenía nada para defender por tierra Me he dado cuenta ya de la tercera partida Así que, bueno Más vale tarde que nunca A ver si se nos da más o menos bien Porque estoy jugando Estoy viendo que todo el mundo juega en contra con Está jugando todo el mundo con flechas Y de repente De repente Me viene gente también con Todo el mundo Los 3 contra los que me he enfrentado creo Llevaban a las arqueritas Estas que tocan las narices Pues las arqueritas Entonces, claro Las arqueras Se cargan todo lo que yo clono Destrozan todo básicamente Las arqueras Así que Bueno, por eso mismo Me he cambiado un poco Voy a colocar aquí el sabueso Vale, nuestro plan Es meter aquí ¿Estáis viendo, no? Vamos a meter aquí una clonación Ahí estamos Bueno, 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 bueno Se puede venir una muy buena forma de comenzar la partida, eh Vale, también os comento ahora que no sé cómo vamos a seguir Vale, esto también os lo puedo decir yo Me ha pillado Que no Si tengo otra Tengo el espejo, compañero También os comento que Espero que caiga Bueno, 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 bueno A ver, bueno Cualquier cosa espero que sea mejor Mirad que guantazos Tiene un brazaco el mega desvierro Que de verdad, eh O sea, es que te coge por la ventana Y os saca de vuestras casas Pero vamos Pero rápido Vale, que puede tener este hombre Tiene que tener rayo Pero no tiene rayo A lo mejor sí Vale, yo no diría de esperar mucho tiempo, la verdad A ver, que tiene este hombre Vamos a tirar No sé si va a tener rayo, ¿no? Vale, vamos a tirar la clonación, chicos Porque creo que es lo que Lo que se está demandando ahora Una buena clonación Siempre entra bien en acción Vale, no puedo parar esto, eh Ese baby dragon Nos va a reventar No tenemos nada para parar un baby dragon No tenemos nada, no tenemos nada No tenemos nada Voy a parar aquí al minero Ostras Parecía que podíamos tener esta partida Parecía que la podíamos tener Solamente nos lo va a ganar este baby dragon, eh Acordaos lo que os digo A ver, a ver, eh Vamos Mirad lo que nos baja vida ¡Uh! Solamente el baby... No podemos parar este baby dragon, creo yo, ¿no? No podemos pararlo La única forma sería No, no podemos parar ese... ¿Se puede...? ¿Se puede...? ¿Puede ser posible que no podamos parar ese baby dragon? Parece de cachondeo, eh No podemos, literalmente es que no hay forma Quizás sería bueno tener un rayo Vale, ese minero ahí Vamos a ver si lo defendemos Vale, esto por aquí Hay que cargarse este... Hay que cargarse este... Otro baby dragon, no No me metas baby dragon Parece este tío que digamos Que sepa cuáles son las mejores estrategias para reventarnos Voy a ver si me matan En los murciélagos Vale, esto no... Esto no lo puedo parar Estoy aquí intentándolo... Estoy aquí intentándolo Pero mirad que... Que guantazos Mete el megaesbirro, de verdad Esa es la que hemos tenido más cerca hasta el momento No habéis visto las anteriores Pero os prometo que ha sido una auténtica paliza Y claro, no podemos O sea, es decir Tenemos que utilizar el clon de alguna manera Es que no lo juega nadie El clon no lo juega nadie Está bien que esté en el juego Pero debería de dejarte Quizás con un poco más de salud O... No sé, algo Algo Digamos que de vez en cuando Algún que otro bufo Por así decirlo O medio mejorarlo Pero ni mucho menos llega A lo que debería Por cierto, me he puesto las flechas No ha habido nadie Con esbirros Pero no con esbirros Sino sin siquiera tampoco con horda de esbirros ¿Os habéis fijado? Nadie, eh Ah, tiene flechas y tiene tronco Bueno ¿Me dejáis jugar algún día? De verdad Con... Con... Con mis mazos De verdad, eh Ostras Es que... Y tiene espejo como... De verdad Que... Parece que... Parece que el juego de verdad Os lo digo Que me haya... Vamos Hayan dicho Mira, este chico... Por favor, que no... Que no pueda grabar nada Los... Los traños que me los estoy pasando bien A pesar de... De las circunstancias Creo que debería tener un rayo yo, eh De verdad, eh Es que esto A quien se lo cuentes No se lo cree Vamos compañeros Podría haber duplicado ahí La verdad Vale Vamos a meter aquí el dragón infernal No es la mejor carta que tenemos ahora mismo Pero bueno, ahí está Mira, de un guantazo Mira el daño que hace Y me ha pegado a pesar de estar muerto ya Tronco... Oh, que bien Eso se va a ir un poquito de daño Vamos a meter aquí el barril de duendes Flecha Otro... Otro tronco Es que es imposible Vale, vamos a olvidarnos de los... De las tropas, ¿vale? De esas tropillas Porque es darle el elixir constantemente a él Entonces me voy a meter ahora al torno, me imagino Vale Vamos a dejar que golpeo una vez Y metemos detrás el sabueso, ¿vale? Vale, si le quise la carta... Vale, desde atrás el sabueso puede ser buena opción Todavía no consigo hacer ni una buena clonación, eh Vale Vale Nos da igual prácticamente que muera Pero queremos que nos queden vivos los murciélagos ¿Qué? Ahora me va a tirar unas flechas, me imagino Yo si posee la ciraría Vale, tiramos aquí esto Para que empiece a gastar el elixir Tiene que tirarlo ya Está quedándose para tirar las flechas Ahora sí, la clonación No ha sido la mejor clonación Pero ojo que se puede abrir la torre ¡Pum! ¡Torre! ¡Bien jugado! Me decía que estaba aquí todo el rato riéndose de mí Vale A ver Tampoco nos vengamos muy arriba, eh Esto lo podemos parar Eso que va por ahí en medio es un espiritillo Sí, eso era un espiritillo Vale, colocamos otra bandilla de esta Vale Uy, está gastando muchas cosillas por esta zona, eh Me parece Es que no para No para No para de tener tropas Y todo lo que nos pueda reventar, eh Lo tiene todo Lo tiene todo Doble horno ¡Doble horno! ¿Pero esto qué es? No, esto no podemos pararlo hoy Y más flechas De verdad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llevan dos que parece que podríamos empezar ganando Pero es que no Es que puedes tener un golpe de suerte Pero como no puedo defender Es que tiene Creo que sinceramente le falta tener un mago O un verdugo o algo así A este tío para ser nuestro Hunter oficial de la temporada Vamos a ver si paramos aquí un poco Pero es que tiene tropas Es que no podemos Tiene flechas, tiene otra vez más flechas Y además Tiene cohete Tiene O sea, cohete con espejo Flechas Flechas con espejo también Y también el tronco También lo tenía con espejo O sea, esto ha sido ya Vamos Quiero verlo O sea, quiero ver esto Porque vamos Me han degradado Me van a echar del clan Aunque sea mío ¿Veis lo que tenía? Flechas, tronco O sea Todo Tenía todo La verdad No sé ni cómo le hemos tirado una torre Bueno, de chiripa Vamos a hacer un cambio creo yo Espero no arrepentir Me vamos a quitar estas flechas ¿Vale? Vamos a meter un rayo ¿Vale? Puede estar bien un rayo Un rayo Venga va Creo que este puede ser un buen cambio Creo que mira Os lo digo en serio Si jugamos una partida Y el rival Tiene algo Tiene esbierros Horda de esbierros Os lo prometo de verdad Que yo vamos Me retiro ya del clan royal Vamos a empezar jugándonoslo todo chicos Porque nosotros no somos chicos Que se conforman A ver A ver con que nos empieza Ariete Gigante noble al once Perdón Gigante al once Pero 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 de donde sacaste chico las cartas Gigante noble al once Tío Ahora me tiraron una hordita de esbierros Que esto es muy también de De clan royal Por favor dime que enganchas algo bueno Ahí está Ahí está los esbierros No podía faltar No podía faltar No lo dudo Sinceramente me da igual Porque es que Me lo esperaba Y encima tiene una bruja Lo cual vamos Va a hacer que sea super counter A ese gigante le queda todavía en media vida A pesar de haberle reventado nuestro Bueno 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 De verdad Hay días que me quejo Pero hoy 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 es para llorar Hoy es para llorar ¿Tenemos algo para parar esto? Porque yo creo que no No tenemos nada para pararlo Vamos Tenemos que dejar que golpe Ahora sí A ver si nos cargamos a este bol Ahí está Nada Es imposible Es imposible Un gigante noble al once Perdón Un gigante al once Un gigante al once Es que está siendo De cachondeo Es imposible parar un gigante ¿Cuántas luz tiene un gigante al once? Es que me lo va a tirar Y encima tiene zap Tiene zap Tiene zap Ostras Eh De verdad eh Y encima tiene los esbierros Que yo he dicho Esbierros Tiene también la bruja Que más tiene Tiene todo Todo lo que pueda tener Lo tiene Todo lo que pueda tener Lo tiene Me lo para con un hielo Yo le voy a meter Me voy a meter aquí abajo Con un gigante Que bueno Que bueno ¿Cómo me va a poner? No tengo ninguna posibilidad Realmente ahora La verdad Creo que está Se está esperando Creo yo Creo que estaba diciendo Bueno mira Voy a hacer como que se piense Que va a ganar Y después le mato todo Bueno a ver Tengo un rayo eh Yo esto no sé Si ha sido la mejor de tus ideas La verdad El día de hoy Señor chino Ah o sea dosila El chino era el de la partida anterior Creo que ahora no se lo espera Pero aquí se viene La mejor clonación Antes de que llegue El barril de duendes Nadie se la esperaba La verdad Y bueno Pues nada Ahí estamos Creo que estaba simplemente Este chaval vacilándonos Tiene un gigante Alante Es decir este chico Empezó en Clash Royale Y solo ha jugado con el gigante Desde entonces eh Imagina que lo siguiente Ahí está Sacamos nuestros siguientes duendes Yo no sé Yo no sé si deberíamos hacer aquí algo O sea no podemos Es que no podemos pararlo realmente O sea que Nuestra única opción Es tirar para delante Tirar aquí un rayo Vale Y nada no podemos pararlo Creo yo eh Un golpe Increíble Un gigante Al once Con za Y esbirros eh Que si yo tuviera El rayo me ha servido Al final un momento Pero para todo lo demás Con una flecha Se hubiese conseguido salvarme Vamos Casi constantemente Al once Al once Al once Mi gigante está a nivel Vamos a buscar mi gigante ¿Dónde está mi gigante? Al nueve Al nueve Al nueve Mi gigante está al nueve Tío Al once Es que está más alto Que muchas de mis cartas comunes Increíble Mira este tío Tiene otra vez Una Unos esbirros Y yo sin la fecha Vamos Ya puedes tener recolector Chicos Ahí están montacuercos Como he tirado un tronco Se nos va a hacer la partida eh A un zap Bueno pues este Vale pues bueno No sé si es lo mejor Esperarnos Osea meter ahora El barril de duende Yo creo que no es la mejor idea eh Vamos a esperarnos Porque a lo mejor podemos meter Vamos a meter esto Es que si me tiramos Y habrá un maguito o algo Que pudiese meter yo un rayo Me falta algo aquí eh En la ecuación Ahí está Ya tengo la ecuación completa Que suerte la mía Vale pues a ver Este mago de hielo Creo que ha aguantado Vamos Lo que no está escrito Aguanta este mago de hielo ¿Cómo paramos esto? Pero que hace Pero que hace Vamos a ver si con el barril de duendes Conseguimos cargarnos la Ahí estamos La mosquetera Vale muy lamentable Tener que hacer llegar a estos puntos eh Vamos a aguantar A aguantarnos Nada no llega Vale Y si Vale Tiene 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 un tronco Que acaba de utilizar Lo cual significa que si empezamos detrás con Esto Y esta carta ¿Dónde me la sacas compañero? Vale Ahora tendríamos que poder Más o menos matarle Me va a tirar un mago de hielo en tu yoyo Yo por lo menos lo haría Eso o la mosquetera Nos hemos cargado un lanzarrocas eh Con la bruja Vale Si me tienes un mago de hielo Y una mosquetera Y yo te tiro un rayo Todos contentos ¿No? Me imagino que me la va a separar Y me la va a colocar a la derecha Pero el mago de hielo se ha juntado Vale ahí estamos Siguiente pandilla Vale tiramos de aquí esto Vamos el clon Clonate 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 Pum 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 Vamos ahí Vamos Si De verdad Por favor Esto he parado Por favor no tengas tronco ni tengas cosas raras eh No golpes otra vez Golpea dos veces Porque eres así Vale vamos a tirar esto a ver si nos conseguimos cargar a este hombre Si nos tira aquí el este nos revienta eh El tronco pero yo ya había tirado yo aquí mis bar... mis... Ah se... Se los ha cargado Se los ha cargado Maldito Se los ha cargado eh ¿Lo habéis visto? Se los ha cargado vaya Sin más Un rayo un rayo aquí nos da la vida eh Chicos vamos a por las tres coronas A por las dos coronas No tengo yo fe ni nada Un golpecito ahí Un golpecito ligero Ahí está suavecito El golpecito Una buena aclinación Otra buena aclinación Vale y esto no se si va a pasar Va a llegar a algún lado eh la verdad No os quiero engañar Vale Si tiramos esto aquí Tiramos la bruja Se nos fue la partida Va a llegar otra vez más Ahí está Y está golpe de algo que tendrá este hombre seguramente Bola de fuego Increíble Lo teníamos súper cerca de verdad Lo teníamos súper 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 cerca la verdad Esos duendes que he tirado que justamente han llegado antes por primera vez en la historia Yo no me puedo ir así No me puedo ir así Tenemos que ganar alguna partida De verdad Este mazo tiene que servir Osea vale que estamos jugando contra gente Que bueno El anterior Va a dar una alterita a nivel 12 No me puedo quejar Estaba bien Tenía una cartilla a nivel alto Pero el resto Era un nivel normal Pero es que Ostras Ostras eh Es que no me encuentro a nadie que tenga las cartas especiales Menos de nivel Menos de nivel 10 Es que yo no tengo cartas especiales a nivel 10 Y me he gastado la vida en gemas Bueno, bueno, bueno Que me viene este tío ahora No hay que decir nada por aquí ¿Oleces eso? Huele a... Olía un poco a... A rayo Venga, parate No tengas un tronco por favor Vale Bueno, pues de momento está bien así Un poquito de daño Vale Yo iba a decir cuál es el plan Hay plan En esto O sea, puede haber plan Puede haber estrategia con todo esto Vale, no vamos nada mal eh Aquí un zap destrozaría Vamos, vamos Bueno, ahí he estado, ahí he estado Si conseguimos defender Con nuestro sabueso Pero creo que no va a pasar eso Vamos a defender con el dragón infernal Es que como me coma... Ah, y me como igualmente el daño Tranquilidad, huele Tranquilidad Tiene ejército de esqueletillos Que imagino que me tiraría ahora Ahí está Tronco también tiene No tiene todo Estamos jugando contra gente Que tiene unas cartas más raras De verdad eh Tiene... Mago de hielo que nadie lo usa Pero tiene con espejo Y lo ha usado eh Mago de hielo con espejo ¿Sabéis lo que tengo yo o no? No lo sabéis Pero os lo voy a decir ahora Ese tío tenía montacuerpos Tenía montacuerpos, ¿verdad? Ahí está Vamos a ver si hacemos esto bien Y encargamos a esta Se da la vuelta Intenta defenderlo Pero no va a poder Vale Tenemos un rayo con espejo eh Esto no hay que olvidarse Vale Vale, va a tirar algo aquí Seguramente Dime que pilla esta mosquitera Me pilla Vale Pues ahí va el barril de duendes De verdad eh De verdad De verdad Doble princesa Con zap Y tronco ¿Por qué me está pasando a mí esto? En serio ¿Por qué? No os lo digo en serio Ya fuera de bromas ¿Qué leches me está pasando el día de hoy? ¿Qué leches me está pasando el día de hoy? Yo suelo ser gafe Pero tanto No recordaba tío Es que me está sacando brujas a nivel 5 tío Perdón eh Princesas a nivel 5 Tiene el tronco Y para el siguiente me tienes el zap Vamos Y tira el zap justamente ahí Para pillarme la clonación Increíble 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 Ni de chiripa O sea no me encuentro yo esto Ni de blast Y voy Y me pongo a jugar Para sacar una partida Contra un mazo Yo creo que a un mazo Os lo prometo A un mazo normal Le pillas una vez Y le destrozas Pero claro Mazos con... princesas con espejo Me sacas princesas O sea cartas especiales a nivel 5 Se me queda pillado el juego De verdad eh Vale Siguiente partida chicos A ver Si es que hasta que se me quede pillado el juego Me parece de cachondeo la verdad Venga vamos adelante Ahí están las arqueritas Tronco De verdad eh De verdad Esto es de risa Esto es de risa Menos mal que me lo tomo Me lo tomo como tal eh Y este tío que viene aquí con... Bueno pero bueno pero bueno pero bueno Que se ha creído Con el super mazo de... De mortero eh Que nos viene Caballero Bueno de verdad Hoy estoy flipando Hoy estoy flipando Vamos a meter un sabueso de lava aquí Eh... Prácticamente el mazo de mortero es lo más counter que existe De un mazo de... De sabueso de lava la verdad Así que vamos a colocar aquí esto Si cae hoy Cae ya al día siguiente Unas flechas de dos Unas flechas para dos duendes de verdad Venga va nos lo hacemos chicos Nos lo hacemos Que somos leones o huevones hombre Vamos Tiene flechas otra vez no? Me imagino Uff Uff Uy, 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 uy Tira las flechas compañero Tíralas Tíralas porque si no... Se te va a liar esto eh Se te va a liar esto, se te va a liar esto Por favor dime que ganamos Ya esta Ya esta Ya esta Hemos reventado un mazo de mortero Pa! Porque si eh Increible Me vale Me vale Una victoria por lo menos ya Como que te vas con otro estómago a casa Chicos Pensé que no lo conseguía Pensé que iba a tirar aquí Vamos Hasta mañana Y tratando de sacar una partida Con este mazo Chicos espero que os haya encantado Sobre todo Es ese mazo por si alguien En algún casual Combina sus 8 cartas Y le sale esto Tirarlo a la basura Empezar otra vez a haceros un mazo Porque esto no es bueno Así que chicos Espero que os haya gustado el video Sobre todos Y nos vemos En la próxima Adios!